Una imagen tradicional de Argentina, ganado al aire libre, alimentado de pasturas y agua fresca. Pero el país cambia rápido con la llegada de los feedlots, corrales de encierro para el engorde de ganado, que cambia el forraje por una estudiada mezcla de cereales. Así el animal engorda más de un kilo por día contra los 400 gramos con pasto. Juan es uno de los pioneros del feedlot en Argentina, unos 23.000 bovinos pasan aquí cada año. Los clientes le traen el ganado con cerca de ocho meses y los retiran 120 días más tarde con un peso homogéneo y estandarizado. Acá el proceso es agroindustrial, con lo cual nosotros sabemos que una hacienda que entró en una determinada fecha y con un determinado quilaje en su ingreso, podemos calcular con un error no mayor a una quincena el momento de venta. Un sistema metódico que, sobre todo, utiliza menos espacio. Debido a la rentabilidad de los cereales, el valor de la tierra no cesa de aumentar. Una de las principales responsables es la soja, que se utiliza para elaborar aceite, harina o biocarburantes. Argentina es el primer exportador mundial de productos derivados de la soja. En los últimos 10 años, el avance de la soja en Argentina ha desplazado a la ganadería de suelos que ahora son aptos para la agricultura. Estamos hablando de cerca de 5 millones de hectáreas. Pero para algunos es importante cuidar la reputación de la carne argentina, mantener la tradición de ganadería extensiva. Si bien hay que esperar un año más para que el animal alcance su peso ideal, Pablo está convencido de que dejar pastar a sus 2.000 vacas es apostar al futuro. La gente va a empezar a demandar carne de pasto y no de feedlot. Va a tener que existir algún día una diferenciación. Hoy la existe a favor de feedlot, pero no el pasto. Y para mí algún día va a tener que ser al revés. Actualmente 5 millones de animales se alimentan en feedlots. El 50% de la carne que se consume en Argentina proviene de la ganadería intensiva y se estima que en 5 años más superará a la producción tradicional.